Bienvenidos a otro test de Musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar este amplificador de la empresa argentina Luthier Amps, el Antic 50. Es un amplificador valvular de 50W con dos valvulas 6L6 de potencia, varias 12X7, creo que dos o tres o cuatro, no estoy bien seguro, pero bueno, en las especificaciones está totalmente cerrado. Está basado, por lo que pude escuchar, en un circuito Fender, es como si fuera una especie de Fender Twin o ese tipo de amplificador, que tiene graves medios agudos, volumen, un switch de grillo de tres posiciones, Reverb, Master, Presencia, y atrás tenés un loop de efectos, y tenés la entrada de footswitch para la Reverb. High-low-undra, ¿no? Bueno. Por lo que estoy viendo, este amplificador, o el mismo fabricante lo sugiere, está apuntado al que toca con un audio bien clean o al que quiere usar pedales. Entonces vamos a testearlo de esa manera. Lo podés hacer crunchar, si querés claro, dándole gas al volumen y manejarlo con el Master, pero el tipo de crunch que vamos a lograr no es el crunch Marshall habitual, sino que es una onda más Fender, es otro tipo de audio y por ahí no es el fuerte amplificador, aunque obviamente si lo probás y te gusta, no tiene nada que ver, se usa y listo. Bueno, vamos entonces a testear este Luthier Amps Antique 50 con una Gibson Les Paul Signature T, y vamos a usar una caja 2x12 con un par de parlantes Celestion Vintage 30. Así que, vamos para el video.